TNT tiene la mejor cobertura de la entrega del Oscar, pero antes de que Hollywood coloque su alfombra roja, TNT presentó dos entregas de premios que celebran lo mejor del cine y la televisión, y donde los premiados son en general una predicción de los ganadores de la entrega del Oscar. Primero, los Golden Globe Awards abrieron la temporada de premios en TNT. Rindiendo homenaje a lo mejor de la televisión y el cine. Este año, Matthew McConaughey recibió su primer Golden Globe por su actuación, siendo reconocido en la categoría Mejor Actor en una Película de Drama. Catelyn Shedd recibió su tercer Golden Globe por su trabajo como Mejor Actriz en una Película de Drama. Por dos años consecutivos, Jennifer Lawrence ha recibido un Golden Globe, esta vez como Mejor Actriz de Reparto. Y Jared Leto capturó su primer Golden Globe como Mejor Actor de Reparto. Entre los Golden Globe y la entrega del Oscar, TNT presentó la única entrega de premios que reúne a las estrellas del cine y la televisión, y donde los ganadores son elegidos exclusivamente por sus compañeros actores. Son los Screen Actors Guild Awards, también conocidos como los Saga Awards. Y el actor va a... Matthew McConaughey. Este año, Matthew McConaughey ganó un Saga Award por su actuación protagónica en Dallas Buyers Club. Yeah. Oh, esto se siente bien. Gracias. Catelyn Shedd recibió el reconocimiento como Mejor Actriz Protagónica por su trabajo en Blue Jasmine. Para aquellos que votaron por mí, te agradezco, y para aquellos que no, mejor suerte el próximo año. Y Jared Leto fue premiado como Mejor Actor de Reparto por Dallas Buyers Club. Ahora, el escenario está listo para ver si los ganadores de los Golden Globe y los Screen Actors Guild Awards continuarán celebrando en la entrega del Oscar. Para más información sobre la entrega del Oscar, visita nuestra página de Internet y disfruta de la mejor cobertura, aquí por TNT. ¡Gracias! ¡Gracias!